¡Justicia, Estado de Bonita! Por instrucción de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, se dio inicio al Diplomado de Formación Política para la Estructura de Base en todas las parroquias del municipio Eres. Cumpliendo la tarea militante de iniciar este curso, este diplomado, que hoy comienza en Eres. A nivel de todo el Estado vamos a formar a 719 jefes de VCH, a 1.998 jefes y jefas de comunidad y más de 45.000 jefes de calle. El presidente Chávez decía, siempre hablaba ideología, conciencia, conocimiento. Eso es la formación. Para nosotros tener una conciencia formada, para tener cuadros realmente con herramientas para la lucha, para la defensa de la patria y defensa de esta revolución, necesitamos hombres preparados, hombres formados. Líderes de CLAC y VCH expresaron la importancia de esta formación en estos momentos coyunturales. La importancia de este diplomado es para capacitarnos aún más y tener la respuesta a las personas que quieren venir en contra de nuestro partido y en contra de nuestro gobierno revolucionario. Nosotros así podemos adquirir mejores conocimientos y sobre todo el vivir el día, el vivir el nuevo día, con nuestra gente al lado, pasándole nuestra mano. A partir del 1 de agosto inician los diplomados de formación para la estructura de mando municipal y estadal. Desde el Estado Bolívar, Guillermo Mora Moyano, Óptica Nacional.